Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Indeta, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos genial. Ayer estuvimos hablando de una extraña piedra, muy parecida a lo que viene siendo el pico de una pirámide que había sido fotografiada por el rover Curiosity en Marte. Muchos de vosotros habéis dado distintos puntos de vista, muchos de vosotros habéis compartido mi opinión, otros muchos no, obviamente, es cosa que me encanta, pero si pudiéramos dejar los descalificativos aparte, sería ya una pasada. Y ya sería como una especie de debate educado. Dicho esto, perdón, en conclusión con el vídeo de ayer, quiero hacer una aclaración. Para aquellos que no lo hayáis visto, os lo recomiendo que lo veáis, que escuchéis todo lo que digo. ¿Por qué pienso que esa roca que fotografió el Curiosity es tan interesante y que a mí, junto con otros expertos, porque yo no soy experta para nada, de la conspiración y científicos digan que esto puede ser una pirámide, o sea, que puede ser algo que haya sido modificado por la mano de alguien. Porque si nos fijamos en las otras piedras, son piedras que están rotas, que están erosionadas, que han sido fruto de la propia erosión de ese planeta, del clima de ese planeta. Pero esa piedra, esa roca, está extrañamente perfecta. Es una pirámide con su cúspide, podemos decirlo cúspide, pico, como queréis decirlo, perfectamente. Sus vértices, por lo menos los que se pueden ver, son perfectos, completamente lisos, o sea, que han sido como modificados, han sido lisos, o sea, se han alisado a conciencia. Por eso es tan llamativo, por eso yo no lo veo que es una pareidolia, porque no hay ningún juego de sombras ahí que pueda hacernos pensar de que realmente esa roca no está ahí, que son las sombras, sino que está ahí, parece que está enterrada. Si se empieza a escarabar y se ve lo que hay debajo, nos podríamos realmente asustar y plantear varias situaciones, incluso podríamos dudar del origen de nuestras pirámides, en este caso egipcias, que son las más parecidas a lo que nos hemos encontrado. Dicho esto, vamos con otro caso de pirámides, las cuales ya leímos, ya comentamos algo sobre ese tipo de pirámides. Resulta que Ceres, no sé si sabéis qué planeta es, es un planeta realmente pequeñito, pequeñito, que está ubicado entre las órbitas de Marte y de Júpiter, pues fue descubierto hace poquito, entre comillas, y no deja de sorprendernos, porque estas imágenes, aparte de las características de la geografía que tiene Ceres, que son muy particulares, nos ha dejado con unas fotos que realmente han impactado. Y realmente mucha gente empieza a plantearse ciertas cosas. Hay que decir que la Sonda Espacial Dawn de la NASA ha sido la encargada de fotografiar estas imágenes del planeta Ceres, que está, como os he dicho, situado en el cinturón de asteroides entre las órbitas de Marte y de Júpiter, en las que se puede apreciar una estructura insólita. Es una montaña con forma de pirámide con laderas escarpadas. El hallazgo se eleva a 5 kilómetros sobre la superficie, lo que desconcierta mucho a varios científicos y teóricos de la conspiración en cuanto a su origen. Según ha informado el servicio de prensa de la NASA, o sea, que ya no estamos diciendo que la NASA intenta ocultarlo, sino que aquí no ha habido ningún tipo de... como que no lo han podido evitar, ocultar, y ahí ha tenido que salir la prensa. Además, aumentó a 8 la cantidad de manchas brillantes en la superficie de Ceres, que según suponen los investigadores, pueden ser compuestos de hielo y sales. Los científicos de la Agencia Espacial han logrado medir una mancha considerada como la más grande por el momento y tiene un diámetro de 9 kilómetros. Y la sonda estadounidense Dawn, que ha sido lanzada por la NASA a finales de septiembre del 2007, fue la primera nave espacial que tras estudiar el cuerpo celeste Vesta, que es el segundo asteroide de mayor tamaño del sistema solar, se pudo dirigir al planeta enano Ceres. Cuando vemos esta imagen, que es una... es que parece que sea una pirámide del tamaño de una montaña o de una montaña en forma de una pirámide, pueden ser varias cosas. En este caso yo lo veo más, así a priori, como una especie de montaña, como si fuera una especie de volcán, no sé si me seguís, porque tiene esa parte redondeada que no tiene mucho tema de pirámide. Las pirámides que conocemos son, por ejemplo, las pirámides egipcias son pirámides con laderas totalmente lisas, muy escarpadas, obviamente, y que se funden en un vértice, en un pico, en una cúspide, ¡pam! Ahí está, perfectas. Las pirámides de Egipto son perfectas. Que a día de hoy, con toda la tecnología que tenemos, no podemos ni siquiera imitarlas, o sea, ni igualarlas, es imposible. Y lo que, por ejemplo, las pirámides aztecas son pirámides, de las cuales me llaman totalmente la atención, son también pirámides, pero en cambio, son pirámides escalonadas. Están compuestas por escalones hasta llegar a un escalón más pequeñito, que es lo que viene siendo lo que imitaría la cúspide o ese pico de la pirámide egipcia. Hay otras pirámides que están, no sé si están por la India también, y también tienen una similitud con las aztecas, las cuales también entre ellas guardan cierta relación, las cuales ya hemos explicado mucho en otros vídeos, pero lo que yo veo en estas imágenes es como una especie de monte, por decirlo de alguna manera, como una especie de montaña, lo veo más como un volcán. Si vemos un volcán, por ejemplo, el Teide, tiene más esta estructura que una estructura hecha por, por decirlo de alguna manera, no humanos, sino por seres, por decirlo así. Lo veo más acorde, como una especie de efecto de la naturaleza en ese planeta que hecho por la mano del hombre. Aquí veis, los que hayáis visto el vídeo anterior, el criterio que yo gasto. Es decir, si yo tengo que decir que esto a mí no me parece una pirámide, lo digo. Y si me parece que es una pirámide, también lo diré. Pero en este caso, bajo mi humilde punto de vista, no lo veo como una pirámide, sino más bien lo veo como cosa que me daría más miedo todavía. Sería el suceso de algo natural, de ese planeta, como si por dentro también ese planeta tuviera como una especie de núcleo en el cual tuviera magma y tuviera, hubieran volcanes. Significaría también que tendría como unas placas tectónicas que dejarían salir ese magma provocando estas estructuras. De momento solamente se ha encontrado esta. Pero oye, a lo mejor fotografía más y salen más montículos de este tipo por todo el planeta. Ahora viene vuestra opinión. ¿Qué pensáis vosotros? Espero que os haya interesado este vídeo. Un besito a todos y nos vemos en otro vídeo más de este canal. Hasta la próxima. Chao.